Claro que sí, ahora queremos contarles que decomisan cerca de una tonelada de droga en una vivienda ubicada en la ciudadela privada del Cantón Durán. En el sitio también se decomisaron tres drones utilizados para transportar el alcaloide. Tienen capacidad para 30 kilogramos de carga cada uno. Su independencia de vuelo es de 5 kilómetros. Cuentan con cámaras para observar la ruta deseada. Esta tecnología fue creada para emplearla en áreas agrícolas, para el riego del sembrío. Sin embargo, estos aparatos se encontraban en poder de grupos narcodelictivos. Posiblemente estaban siendo utilizados para ingresar algún tipo de objeto en la penitenciaría. Son tres drones que permanecían en el interior de un domicilio ubicado en una ciudadela privada del Cantón Durán. Durante el procedimiento se localizaron en el interior de la vivienda un vehículo tipo camioneta color blanco y una motocicleta. Así como tres drones con autonomía de vuelo de 5 kilómetros. En su poder hallaron 161 paquetes de alcaloide. Agentes de investigación que participaron en ese decomiso. Fueron atacados por sujetos desconocidos quienes dispararon con fusil en contra del vehículo en el cual se movilizaban los policías. Razón por la cual se procede a una persecución interrumpida. Se localiza y se prende a un ciudadano en la vivienda en el sector de Chongón. Por fortuna, nadie resultó afectado pese a la cantidad de disparos. Asimismo, otro grupo investigativo arribó hasta el Cantón Yahuachi. Allí realizaron el decomiso de sustancia que presuntamente estaba lista para ingresar a los puertos de Guayaquil. Lo que se presume es que este camión iba a trasladar hacia los puertos de este alcaloide. Ventajosamente, gracias a la acción muy oportuna de la policía nacional, se logró evitar que se cometa este ilícito. Los decomisos de la sustancia prohibida continuaron en otros sectores de la provincia del Guayas. Incluso al cierre de este reporte, el comandante general de la Policía Nacional comunicó mediante redes sociales que se decomisó más de cuatro toneladas del alcaloide en otra incursión policial. Informó José Morales.